Tenemos el menú también notas accidentales en el cual podemos darle formato a las notas que tengan accidentes, como por ejemplo este si bemol. El si bemol también se puede entender como la sostenido, entonces si queremos cambiar rápidamente a esa otra forma de escritura, iríamos a notas accidentales y le pondremos sostenidos, sharps. De esa manera ya nos cambió a la otra forma de notación, como la sostenido. Si este es sol sostenido, lo podríamos cambiar a la bemol, ya que son equivalentes, entonces podríamos ir a accidentales y ponerle en modo bemoles. Y lo adaptamos y lo convertiremos a la bemol. Ahí tenemos la bemol. Y en armónicos, la opción en armónicos es para, por ejemplo, las notas que no tienen alteraciones, como esta, por ejemplo, este fa. Al aplicarle la opción en armónicos, fa se convertiría a un mi sostenido. Claro, también sirve para poder adaptar la notación a su equivalente. Entonces, hemos adaptado el fa a su notación equivalente, que es mi sostenido. Con estas opciones, entonces, podemos darle formato a las diferentes notas que tengamos en nuestra partitura.